Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Marshall, Ravel, Chey, Rocky, Zuma, Sky, Everest, acudirán. Y Marshallito, Ravelito, Cheysito, Roquito, Zumita, Skyita, Everestita, Raiderita y Raiderita. Qué silencio, ¿no? Oye, chicos, chicos, pues estoy solo. ¿Dónde están todos? Mmm, voy a aprovechar que se han ido y me voy a coger un chocolatito del calendario de Adviento. A ver, a ver, voy a ver este. Uy, vacío. Este, uy, vacío. ¡Ah, claro! Y ha pasado Nochebuena y Navidad. Y claro, los chocolatitos irán hasta el día 24. Y el 24 está vacío. Pero bueno, ¿y dónde están los cachorros? ¿Y los bebés? ¡Ay! Voy a buscarlos. A ver, ¿dónde están, chicos? ¿Dónde se habrán metido? Marshall, Roquito. ¿Dónde están? A ver, a ver. ¿Tiene gafas? ¿El mío? El mío no tiene gafas. ¿No tiene gafas? Pues entonces... A ver, venga, a ver, Estita. Los que no tengan gafas, fuera. A ver, a ver, este. A ver, ¿cuán más? Este de aquí, este y este. ¡Jijijiji! Pero bueno, chicos. Oye, ¿dónde estabais? Estaba yo ahí llamándoos y no había nadie. ¡Hola, papi! ¡Hola, rederita! ¿Qué estáis haciendo? Estamos jugando con los regalos que nos ha traído Papá Noel. ¡Ah! Por eso no veníais. Vale, vale. ¿Y a qué estáis jugando, chicos? ¿A quién es quién? ¡Ah, qué bien, no! ¡Sí, sí! Nosotros tenemos una ficha. Mira, papá. A ver. Mira, tenemos esta. A ver, ¿quién es? ¡No, pero no lo digas, no lo digas! ¡Ah, vale, vale! ¡Shh! No lo puedo decir. No, porque ellos tienen otra. Entonces nosotros tenemos que adivinar cuál tienen. ¡Ah, vale, vale! Muy bien, vale. Pues nada, oye, no os molesto, ¿eh? A papá, no molestes y no digas quién tienen. A ver, voy a ver quién tienen. ¡No, no puede decirlo! No, que no lo voy a decir, Roquito. A ver, ¿vosotros a quién tenéis? ¡Ah, es... ¡Shh! ¡Ah, vale, vale! ¡Perdone, eh! Vale, vale. Vale, vale. ¿El vuestro es chico o chica? Eh, no lo podemos decir. ¡Ay! ¿Es chico? ¡No! ¡Ah, puedo quitarlos, chicos! A ver, vamos a quitar este. Y este, y este. ¡Jijiji! ¡Es súper divertido! Bueno, vale, vale. Nada, os dejo, ¿eh? Voy a ver dónde está el resto. Así que jugando con los regalos de Navidad, ¿eh, chicos? Muy bien, muy bien. ¡Chichi! Bueno, voy a ver dónde están los demás. A ver... ¡Venga, venga, que ahora me toca a mí! A ver qué pesco... A ver, a ver... ¡Pum! ¡Oh! ¡El tesoro! ¡Eso ha caído el tesoro! A ver, ¿cuántos puntos son? ¡Ah! ¡10 puntos! ¡10 puntos! ¡10 más 4, 14 puntos! ¡Oh! ¡Nosotros llevamos 5 más 1, 6! A ver, ahora me toca a mí. ¡Ahora me toca a mí! A ver, a ver... ¡Venga, va, venga, Raiderito! ¡Que tú puedes! A ver... Pero bueno, chicos... Oye, ¿vosotros qué estáis haciendo? ¡Hola, tío Raider! Estamos jugando con el regalo que nos ha traído Papá Noel. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Y de qué va este juego? Pues mira, tienes una caña y tienes que pescar cosas con un imán y con el que haga más puntos, pues gana. Y yo acabo de sacar el tesoro. ¡Ah! ¡Venga, y ahora te toca a ti, Raiderito! ¡Sí, papi, sí! ¡Ah, pues venga, mucha suerte! A ver, a ver... ¡Oh! ¡A ver este! A ver, ¿qué ha sacado? ¡La tortuga! ¡La tortuga! A ver, la tortuga, ¿cuántos puntos son? ¡Un punto! Bueno, no está mal, Raiderito. ¡Ay! Oye, pues qué chulino este juego de pescar cosas. ¡Sí, sí, sí! ¡Muy chulo, muy chulo! ¡Muy bien, oye, muy bien! Bueno, pues nada, os dejo, ¿eh? Yo es que estaba llamando a la gente y antes aquellos estaban jugando al quién es quién, vosotros a pescar. Pero bueno, aún me faltan cachorros. ¡Ay, voy a ver dónde están! Bueno, que juguéis a gusto, ¿eh? ¡Ah, bueno, me voy! ¡Ah, venga, venga! ¡Ahora quién tira! ¡Ahora, tío Ravel! A ver, voy a ver a mí qué tal se me da pescar. ¡Ah, toda máquina! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Uy! A ver qué he sacado ahora. A ver... ¡Uy, el pececito! ¡El pececito son dos puntos! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Ah, te ganaré yo! ¡No, yo! ¡Jijiji! ¡Ay! Venga, venga, os voy a leer este cuento que es súper, súper divertido y súper chulo. Además, sale un perrito que se llama Chase. ¡Jijiji! Un día con Chase. A ver, Chase es un cachorro policía. Salvaguarda a la gente y a las mascotas. A ver, pasamos la hoja. Conduce un camión azul de policía lleno de brillantes conos naranjas de tráfico. Oye, yo quiero que me leas el de Marshall. Y yo leo el de mi papá, el de Zuma. Bueno, primero leo el de Chase, ¿vale, chicos? Y luego leemos el otro. ¡Hola! No me lo digáis, no me lo digáis. ¿Estáis con algún regalo de Papá Noel, no? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, Ryder, qué chulo es! A ver, oye, ¿y eso? ¡Mira, son un montón de libritos de la patrulla canina! ¡Hola! Tenemos un día con Chase. ¡Pero también hay de mi papi, eh! Mira, el de mi papá está. A ver, a ver, ¿dónde está, tío Chase? El de tu papá aquí. Mira, Marshall al rescate. ¡Bien! Luego me lees este, ¿vale? Vale, vale. Oye, yo también quiero el de mi papá. A ver, el de tu papá. Zuma, Zuma. Mira, aquí, chapotea con Zuma. ¿Cómo no? ¡Ay, sí, sí! A mi papá le encanta. ¡Al agua, patos! Venga, vamos a coger el de... A ver, el de Zuma está aquí. Mira, chapotea con Zuma. ¡Ay, sí, 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 sí! Este luego. Y luego, luego nos lees el de Rocky. Que el de Rocky también es muy chulo. Mira, Rocky recicla. ¡Ah, qué bien! ¡Ay, y yo quiero luego el de Skye! ¡A Skye le gusta volar! ¡Ete, ete! Bueno, bueno, bueno. Si tienes ahí libros para leer, Chase. Sí, es que es muy chulo. Además, está muy divertido. Ya veo, ya veo. Bueno, pues... Voy a ver si me falta alguien. A mí me gusta el de Marshall. Ya, ya me imagino, Marshallito. Bueno, pues os dejo. Luego si eso me paso a leer un poquito, ¿vale? ¡Sí, vale! ¡Ay, pues me falta alguien todavía! A ver, ¿dónde están? ¡Venga, venga, Libby! ¡Sí, sí! ¡Y yo quiero luego que me leas! ¡Este, el de Rubble! ¡Hola, Rubble a toda marcha! ¡Este, este! ¡Sí, y luego! Bueno, pero chicos, uno detrás de otro, ¿no creéis? Sí, caro, caro. Pero luego este, Everest. El de Everest en camino, ¿vale? ¡Ay, vale! ¡Venga, venga, va! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, que se me han caído los libros! ¡Estoy bien! ¡Venga, mami! ¡Yo no lo encuentro! A ver, seis bolsos. Vamos a ver. Sí, sí, aquí hay uno. Pero el otro, aquí dos. Pero me falta un montón. ¡Eh, eh! ¡Mirad, mirad! ¡Aquí hay otro! ¡Tres! ¡Oh, sí, es verdad! A ver, ¿y dónde está el otro bolso? ¡Jiji! Este, este libro es súper divertido. Hay que encontrar todo lo que aparece allí. A ver, a ver. ¡Chicos! ¡Eh! ¿Qué tal el regalito de Papá Noel? ¡Jiji! Porque ya seguro que me van a decir que es el regalo de Papá Noel. ¡Mira, Ryder! ¡Mira qué chuli! A ver, oye. ¡Ahí hay un montón de cosas! ¡Sí, sí, sí! Es un libro súper, súper divertido. Mira, resulta que tiene un cuento y además tiene un montón de objetos que tenemos que encontrar. Pero, uff, uff, es un poco difícil. Estamos con los bolsos. ¡Chichio, Ryder! A ver si nos ayudas. Bolsos. Eh, ¿este lo habéis contado? Sí, ese, sí. A ver. ¡Mirad! A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí hay uno, aquí hay uno. ¡Ah, sí! Mira, ahí hay uno. Cinco. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. A ver, chicos. ¿Ves dónde está el otro bolso? Uff, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! Yo creo que ya lo veo, yo creo que ya lo veo. ¿Sí? ¿Sí? Ryder, ¿dónde está, dónde está? A ver. ¿Este de aquí? No, hombre, que sí, ya lo hemos contado. Ah, pues, a ver, a ver dónde está. Uno, dos. ¿Este? ¡Ah, es verdad! Estaba ahí, con la princesa. Oye, qué libro más divertido, ¿no? Sí, es súper chuli. Mira, mira. Aquí tiene otras hojas súper divertidas. Sí, esta ya la hemos hecho. A ver. Mira, esta de aquí ya la hemos hecho. Mira. La carroza real. ¡Hola! Cuatro caballos. ¿Dónde están los caballos? ¡Hombre! Ese es fácil. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Muy bien! Sí, pero si te decimos... ¡16 abejas! ¿Abejas? ¿16? ¿A qué? ¿16 abejas de verdad? ¡Uf! Madre mía, amiguitos. ¡Qué divertido, ¿no? Estos libros están muy chulos. Sí, 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 sí. Este es un regalo de Papá Noel, ¿sabías? Sí, ya, ya me lo he imaginado. Porque todos los demás están jugando con regalos de Papá Noel. ¡Ah, qué bien, qué bien! Como ha venido Navidad, nos ha traído un montón de regalos. Ya veo. Y regalos muy divertidos. ¿A vosotros qué, chicos? ¿Os han regalado muchas cosas? Seguro que sí. Este Papá Noel, seguro que ha venido cargado, ¿eh? Bueno, amiguitos, voy a contar las 16 abejas. A ver si las encuentro. ¡Yo he visto una! ¡Yo he visto una! ¿Sí, Rocky? ¡Ah, vale! Bueno, voy a ayudarles, chicos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirme a qué estaba jugando Zumita? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga, dejádmelo en comentarios, que me encanta. Venga, chicos, vámonos. Lo habéis hecho bien. ¡Aquí hay una! ¡Ay, me parece que hoy no van a cantar! ¡Todo es genial! ¡Aquí hay otra! ¡Ay, yo llevo! ¡Mira, hay aquí otra! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco seis! ¡Yo llevo seis! ¡Sí, pero miras que aquí hay otra! ¡Siete y ocho! ¡Oye, y por aquí también se ven más! ¡Mira, nueve, diez! Bueno, chicos, os dejo. Voy a contar abejas. ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Un beso! ¡Mua! 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 ¡Gracias!